La experiencia de Irlanda en el proceso de paz que terminó con décadas de violencia en este país europeo fue entregado en Colombia por expertos para que sea clave en el desarrollo de los acuerdos con las FARC. La experiencia de Irlanda en el post-conflicto es clave para nuestro país. A esa conclusión llegaron expertos tras la firma del pacto de cooperación entre esa nación europea y Colombia, que se dio durante la visita de representantes irlandeses a los voceros del gobierno nacional. Factores que me parece que han sido decisivos en este proceso con Irlanda es el que resolvieron el tema políticamente con una inclusión de quienes se habían levantado en armas, una inclusión política real. En segundo lugar, una tarea enorme de transformación cultural para un lugar, un país donde se destruían y mataban, poder vivir los distintos, poder vivir los diferentes, los que pensaban diferente. Y en tercer lugar, el rol que de manera decisiva cumplió la iglesia en este proceso en Irlanda. Dentro de las experiencias vividas, la representante Robledo destacó el cambio cultural y político que permitió una paz duradera en la isla. Creo en todas estas salidas que hemos hecho desde las comisiones de paz por Colombia entera, que la verdad se constituye en un vector fundamental para propiciar el respeto, para propiciar la convivencia y para transitar de la guerra a la paz. Según la legisladora, los eventos al otro lado del Atlántico se convertirán en poderosas lecciones para Colombia, que entra en el arduo proceso para dejar atrás un conflicto largo y doloroso. Gracias. Gracias. Gracias.